¿Qué opinas, Cintia? No soy Cintia, soy Pamela No sé, Cintia, pero... Hay que mandarle otra nota, por favor, digo yo No soy Cintia, soy Pamela Dale, Cintia, envíale la nota No soy Cintia Bueno, pero si Cintia no quiere hablar, lo voy a hacer yo No me pasa a mí, si no le pasa a ti bien, ahí ¡Aló! ¡Hello! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Javier? Yo contentísimo ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre y apellido? Cintia Pérez ¿Ah? Cintia Pérez Hola, Cintia Silvia El título es hola Silvia No, Silvia Ah, Silvia Silvia ¿De qué parte nos llamas, Silvia? Desde el alto ¿Cómo, Cintia? Tienes dos movimientos ¿Cómo, Cintia? Dos movimientos o ninguno Mi nombre es Silvia Ah, Silvia Silvia No, 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 Silvia, Silvia ¿Cintia? ¿Qué pasa, Javier? ¿De K por K? Napo ¿Cuál? Napo, mi nombre es Silvia Ah, Silvia 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 No, 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 Silvia, Silvia Silvia ¡No! Pienso que ha ganado Silvia 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 Silvia